Hola amigos, buenos días. Vamos a ver el tema del gobierno todavía. Buenos días. Ya está nombrado todo. Ya está el PSOE con Unidos Podemos y otras fuerzas. Y bueno, pues parece que van a hacer muchas cosas. Lo dudo. Lo dudo. Tiempo al tiempo. Yo cuando pasen 100 días, incluso puede ser más días, y esta gente nos harán cuatro cositas para que parezca que... Pero es lo mismo. Va a ser el mismo gobierno de siempre. De cuatro años tú, cuatro años yo. Van a hacer lo mismo. El PSOE no va a dejar a Podemos ni a ninguna otra fuerza hacer nada. Nada que perjudique al capital. Nada que perjudique al capital. Esto estoy totalmente seguro. Totalmente seguro. Por lo tanto, yo creo que en España la esperanza que tenemos los jubilados y las nuevas generaciones que no tienen futuro, ni creo que lo vayan a tener, porque cada vez hay menos trabajadores trabajando, el paro aumenta y seguirá aumentando. Pero en el 2030, la cosa cambiará totalmente. El 2030 cambiará enormemente. Tanto paro como hay, habrá mucho más. Las empresas se van modernizando con robots. En muchísimas empresas, ya no oficinas, ni fábricas, no, en todo. El Estado es el primero que va utilizando esos medios, esa maquinaria, esos robots, los van utilizando el Estado y van dejando parado a la gente. Si el Estado deja parado a la gente, ¿cómo vamos a confiar en que el Estado dé trabajo a los cientos de miles, por no decir millones, de jóvenes que hay ahora mismo que están en paro y que irán naciendo y que, si no están parados ahora mismo, estarán dentro de tres años o cuatro años? El caso es que no hay esperanza ninguna. Rotundamente lo digo. Ojalá me tenga que desdecir y que de aquí a un año, a un año, que ya son trescientos y pico de días, de aquí a un año hayan hecho algo, algo importante para la clase trabajadora o para el pueblo. Pero dudo de que hagan algo. Lo dudo. Lo dudo. Vamos, me lo apostaría. Así que es lo que hay. Todavía no han empezado a hacer nada. Espero que de aquí a un mes se puedan ver algo, pero no confío en absolutamente nada. No confío que todas esas buenas intenciones y esos programas que han hecho, tanto PSOE como Podemos, o Izquierda Unida Podemos, creo que no van a llegar a ningún puerto. No van a llegar a ningún puerto. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Así que si os ha gustado el vídeo, pinchad me gusta, suscribidse, para yo poder seguir haciendo. Y si pincháis la campanita, el mismo YouTube o Google le avisará de que yo he metido un vídeo. ¿Vale? Hasta otro día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!